Dice que iba un tío en un Ferrari por la autopista de Cádiz a 190, y al llegar al peaje, en el cruce de Lebrija, le sale un tío con un Vespino, modelo telepisa, y se le pone a la altura del Ferrari, pegado a la ventanilla con un cigarrillo en la mano, le da un golpe en el cristal de la puerta y le dice al tío del Ferrari, ¡Oye! ¡Quitió! ¡Dame fuego! No ve al del Ferrari, lo mira con cara de asco, mete la cuarta y se pone a 270, y a los dos minutos otra vez el pasota, sin guadabarro, dos mil lágrimas por minuto que le salían de los ojos, le pega otro golpe en el cristal al del Ferrari, ¡Oye, maricona! ¡Te ha dicho que me dé fuego! Y el del Ferrari, sin mirarlo, mete la directa y se pone a 360, y a los dos minutos, el nota con la chicharra temblando el manillá, el moto con un pestazo de aceite quemado, le da un golpe al tío en el cristal y le dice, ¡Qué pasa, mamón! ¡Que no me va a dar fuego! Y el del Ferrari baja el cristal de la ventanilla y le dice, ¡Oye! ¡Te vas a matar! Dice el nota, ¡Qué va! ¡Si yo fumo muy poco! ¡Ah!